Bueno, por ejemplo, hoy por hoy se habla de la pandemia que es origen zoonótico, como es el virus del COVID-19, pero en realidad no se habla de una pandemia que tenemos hace mucho más tiempo instalada, que es la obesidad, que la Organización Mundial de la Salud indicó que la obesidad es una pandemia y está asociado a enfermedades crónicas no transmisibles, que son la principal causa de muertos en nuestro país. Sí, como lo es cáncer, diabetes, colesterol, problemas cardíacos. Entonces, tener en cuenta que el azúcar en cantidades elevadas puede traer todo este tipo de enfermedades es una de las medidas que queremos que tomen para concientizar y esto necesita ser reeducado. Necesitamos bajar el dulzor de ese paladar. Sí, la verdad que sí. No, y decía, estaba pensando mientras usted decía eso, ¿no? Y cómo, sin embargo, nosotros tenemos tan incorporado desde tan pequeños el sabor de lo dulce, de lo azucarado, como prácticamente una necesidad está marcado, pero porque es una cuestión que se marcó desde lo cultural, no porque necesariamente el organismo lo esté pidiendo. Completamente. Bueno, el sabor dulce justamente se reeduca. Y siempre digo, no tengo el miedo a intencionar la baja de ese consumo, por más que sean pequeñas dosis, no sé. Es decir, bueno, estoy consumiendo gaseosas azucaradas, voy a intentar tomar agua, que recién veía que ahí la compañera estaba tomando con su botecita de agua. Entonces, pequeños cambios de hábito para empezar a disminuir. Porque como bien decís, cuando somos bebés, cuando somos niños y nos empiezan a dar alimento, pasan dos cosas. Una, no la necesitamos. Dos, nos premian con alimentos que son azucarados. O sea, es muy común darle un chocolate a un niño como premio a que se sacó una buena nota, le fue bien en un deporte o algún premio de alguna actividad en la cual no solamente asociamos desde la parte sensorial, sino desde la parte cognitiva. Entonces, vamos generando un daño en los niños, en el cual hoy el 30% de los niños en Argentina tienen sobrepeso. Entonces, tomar medidas es urgente y tiene que ver con la salud pública, con las intervenciones que debe hacer el Estado, tan importantes como las que está tomando hoy por hoy por el COVID, es exactamente importante que se tomen. Lo que pasa es que las enfermedades estas son más bien silenciosas, ¿no? Entonces, como uno no toma dimensión de que, a ver, es mucho más fácil asociar un virus que ingresa en nuestro organismo y que nos causa un daño agudo, en el cual podemos acercarnos a la muerte y estar ahí, ¿no?, entre la vida y la muerte. Ahora, la alimentación y el patrón alimentario con consumo de azúcar o sin consumo de azúcar se construye. Y eso, a largo plazo, nos da salud o enfermedad. Entonces, disminuir el consumo de azúcar nos va a generar prevención. Y esto, yo sé que por ahí a veces es un poquito más amplio, pero son procesos de educación. Esto tiene que ver con la educación y con la prevención, que es la atención primaria de la salud, la prevención. Pero bueno, estamos en un país en el que por ahí a veces surgen otro tipo de cuestiones. Por eso, bueno, con estos pequeños movimientos, yo soy de las que piensa que puede cambiar el mundo si nos unimos en estos movimientos. Así que acá estoy, comunicándole. Tal cual. Y es importante marcarlo porque, además, hemos naturalizado, creo, el hecho de decir, bueno, soy hipertenso, tengo diabetes, vivo con obesidad, y como que no genere el mismo impacto de lo que pueda ser una enfermedad infecciosa. Por ejemplo, como estaba dando usted bien el ejemplo, licenciada. Pero que, sin embargo, el daño, a veces uno no se da cuenta o por lo menos no lo percibe como una situación de riesgo para nuestra salud. Entonces, cuando se da cuenta, es una enfermedad que ya ha avanzado y que ha generado un impacto tan profundo y tan fuerte que a veces revertirlo cuesta muchísimo. Y que es lo que habitualmente uno estigmatiza el trabajo de las nutricionistas, de los nutricionistas. Y dice, no, porque lo único que hace es prohibirme cosas. No, en realidad lo que nos están ayudando es a poder reeducarnos y el hecho de poder decir, bueno, hagamos un correcto incorporación de los alimentos que más necesito y voy quitando los que tal vez no necesito esencialmente para que el organismo funcione. Totalmente. Yo, hay una palabra que uso, que es reconstrucción alimentaria. Siempre digo, bueno, todos estamos en alguna parte de la escalera que podemos mejorar, que podemos ir un poquito más arriba. Entonces, bueno, desarmamos la alimentación de cada persona, vemos con qué nos podemos quedar y avanzamos. A veces es eliminar algunos alimentos, pero seguramente hay muchos que no consumen, por ejemplo, por nombrar uno y ser nombre por las ramas ahora, es legumbre. Capaz que hay algún alimento como una legumbre, un pseudo cereal, harinas integrales, como un montón de alimentos que podemos empezar a incorporar que nos van a ayudar a disminuir estos que no debiéramos consumir, como el azúcar. Eso desde la parte individual. Y desde la parte de salud pública siempre digo esto, la legislación, que promuevan entornos saludables, ¿no? Como es la ley de etiquetado frontal en este momento. Tal cual. Y mucha gente se preguntará, entonces, ¿tengo que sacar todo aquello que en mi paladar tenga sabor a dulce? Mirá, Gastón, la realidad es que los procesados, que los alimentos procesados y ultraprocesados son los alimentos que vienen en paquetes, envasados. Todos los que compramos en el supermercado, esos alimentos o productos alimenticios, mejor dicho, no, se consumen 195 kilos por persona por año. Eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque el problema no solo se hace en la cucharadita de azúcar que yo consumo, que voy a empezar a disminuir el consumo después de escuchar esta charla, sino que yo necesito empezar a identificar qué alimentos tienen azúcar de paquete y cuáles no, porque muchas veces compramos una salsa de tomate, un jamón, productos que son salados y que contienen azúcar y que uno diría no puede ser. El azúcar está oculto en muchos alimentos, por eso el lema de este año, de la semana de la no dulzura, es mandemos el azúcar al frente. Claro, sí. Que realmente sepamos, cuando hablamos de legislar, de ley de etiquetado frontal y demás, el único objetivo es informar al consumidor final. De hecho, esto no son campañas de destrucción, sino de construcción, y que quizás las empresas que por una cuestión comercial generaron tal o cual receta para vender tal o cual producto, quizás también se puede deconstruir para vender un mejor producto. Todos nos reinventamos, entonces. Quizás una persona que antes tomaba una gaseosa, ahora va a querer tomar agua, o quizás una persona que se hacía gaseosa va a querer hacer sus gaseosas naturales, entonces la empresa va a decir, ah, bueno, gaseosas naturales, alimentos reales, bueno, vamos por esto. Como que todos nos podemos deconstruir, desde lo individual, lo social y lo empresarial. Sí, tal cual, ¿no? Y además, teniendo en cuenta de que hoy, hablando esto de los etiquetados y la presencia que tiene el azúcar en muchos de los alimentos que consumimos, la gente, claro, ahora nos escucha y dice, a ver, yo voy a ver esto que tengo, que acabo de ir a comprar al supermercado. Acá yo no leo que dice que tenga azúcar. ¿Cómo lo encuentra hoy con el etiquetado que hoy tenemos vigente en la República Argentina a todo eso que es azúcar, pero que a veces aparece con el nombre difícil que la verdad uno habitualmente no entiende? Totalmente, bueno, yo tengo, los invito a que pasen por mi Instagram, es arrobaanto.com, yo ahí subo muchas maneras de las que aparece el azúcar oculto, por ejemplo, los terminados en oso o en osa, dextrosa, por ejemplo, que es uno, o jarabe de maíz de alta fructosa, o miel, o sucralosa, o sea, hay un montón de nombres, o filitol, se me vienen un montón, o miel, hay un montón, es larguísima la lista, por eso parece el FBI 1 cuando va al supermercado si realmente quiere saber, por eso es tan importante la aprobación de esta ley, porque si están todos esos nombres difíciles, a nosotros ya nos va a dejar de interesar, lo único que vamos a querer es ver si el paquete adelante tiene un octógono que dice alto en azúcar, listo, ya sabemos que ese alimento no lo consumimos, o vamos a moderar por lo menos, vamos a saber, ah, me estoy comiendo una salsa de tomate que tiene mucho azúcar, bueno, no, esta no, me estoy consumiendo una mermelada que salta en azúcar, bueno, capaz que la hago casera, como que uno va a tener la posibilidad de elección, por eso la información siempre nos hace libres. La verdad que sí, y la audiencia, la gente que nos está siguiendo, que escuchará después la nota, ¿cómo puede sumarse a esta semana? Además de compartir en las redes, por esto de la ley de etiquetado que lo venimos promoviendo desde hace ya buen tiempo, pero particularmente a esta semana, ¿cómo nos podemos sumar desde nuestra vida cotidiana, desde nuestro lugar? Bueno, desde lo individual, gestionando, poder disminuir el consumo, sería maravilloso, pudiendo disminuir el consumo de azúcar, los que tienen redes sociales, hay un Instagram que se llama Semana de la No Dultura, donde pueden quizás capturar alguna de esas imágenes y compartirlas en sus historias, desde el lugarcito que ustedes estén pueden comunicarle a esto, saquen boca en boca que, ah, hace 30 años se festeja la Semana de la No Dultura, bueno, ahora se festeja la Semana de la No Dultura. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que en la Semana de la Dulcura hay una empresa detrás, hay conflicto de interés, porque hay un bien comercial. Ahora, desde nuestro lugar, que estamos promoviendo este movimiento, que es la Semana de la No Dulcura, el único interés es la salud de la población. Entonces, eso es lo bueno, que todo lo que puedan sumar, hoy que las redes nos pueden acercar a tantas personas, está buenísimo si se suman y nos acompañan a promover, a compartir con colegios, con escuelas, con lugares donde hay niños, que a veces son los grupos más vulnerables, porque comen lo que los padres comen, o los que los padres indican, que quizás a veces no es desde la mala intención, sino desde el desconocimiento. Y que creo que esto es un proceso educativo para todos.